Hola a todos, el día de hoy vamos a ver acerca de la herramienta Torch y para qué nos sirve. La herramienta Torch es una herramienta de monitoreo de tráfico en tiempo real que nos sirve básicamente para monitorear el tráfico a través de una de las interfaces que tenemos disponible en nuestro equipo. Se puede monitorear el tráfico clasificándolos ya sea por nombre, dirección, origen, protocolos, dirección, destinos, por puertas, por villains y una vez que nosotros hemos seleccionado el tráfico lo que será es dar clic en Start en el cual nos comenzará a mostrar el tráfico que solamente está fluyendo por esa interfaz. En la parte de Entry Time Out quiere decir después de cuántos segundos quiero que yo vaya registrando y yo pueda visualizar en el Torch los diferentes tipos de tráfico que circulan. Además nosotros en Filters podemos especificar una dirección IP y que solamente me muestre el tráfico que circula en esa dirección IP destinada. ¿Dónde vamos a encontrar esta herramienta? En el Winbox. Una vez aquí en el Winbox hay que ir a la parte de Tools, luego a Torch, lo que vamos a hacer es seleccionar la interfaz, en mi caso la Ether2, seleccionar todo el tráfico como queremos visualizarlo y dar clic en Start. Por el momento solo a mí me está generando tráfico en el Winbox, si nos damos cuenta como yo seleccione protocolo y seleccione puertos, en la parte de Destination, Address, incluso me sale el puerto. Por ejemplo dice yo estoy conectada a través de SIP al puerto de Winbox. Si yo voy a generar otro tipo de tráfico voy a generar ahorita una conexión de SSH para poder visualizarlo. Voy a ingresar una entrada para poder visualizarlo. Entonces si yo voy haciendo entradas, si vamos acá a estar verificando me va a aparecer entradas a nivel de SSH. Entonces todo esto yo puedo ir visualizándolo a través del Torch. Cualquier tráfico que esté circulando puedo ir verificando aquí si hay algún tipo de inconveniente ya después yo puedo ir verificando y encontrándole una solución. Bueno y esto ha sido todo por hoy acerca de la herramienta Torch.